Sur de Filipinas, 3 de septiembre de 2011 Dos años después y a tan solo 5 kilómetros del lugar donde fueron atacadas las dos jóvenes Los aldeanos han capturado a un cocodrilo gigantesco Todos esperan que sea el asesino Luchan durante toda la noche para arrastrarlo de vuelta al pueblo Sigue vivo y con ganas de pelear Sin duda es un animal excepcional Pero la pregunta es ¿Habrán capturado al cocodrilo más grande registrado hasta el momento? ¿Y supondrá por fin el final de dos años de terror? La marisma de Agusan se encuentra en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas Es una zona húmeda casi virgen del tamaño de la ciudad de Chicago En la parte sur se encuentra el lago Mijaba El gigantesco sistema de lagos, ríos y marismas Forman un hábitat ideal para los cocodrilos La gente vive aquí por la misma razón que los cocodrilos La pesca es abundante Algunos han construido casas flotantes sobre el agua Otros habitan las casas que salpican los alrededores de las marismas En la época de lluvias el nivel del agua puede aumentar hasta 4 metros Parece un lugar idílico Pero algo extraño ha ocurrido Durante dos años estas aguas han sido una fuente de misterio y terror Un cocodrilo descomunal asedia a los aldeanos Destripa a sus preciados búfalos de agua delante de sus ojos Atacó a un pescador y a su hijo Y tiró a otro hombre de su barco para comérselo vivo Pero todo empezó con el ataque a las jóvenes estudiantes en el lago Mijaba En el corazón de las marismas Lago Mijaba, 7 de marzo de 2009 Eran las 6 en punto Ya entrada la noche La joven Rowena Ruiz de 11 años Y su amiga Echel Rodrigo Se dirigían a casa desde la escuela El pescador Roy Dagas iba justo detrás Ninguno de ellos se imaginaba que estaban siendo observados por un cocodrilo Que estaba a punto de cometer un terrible asesinato Sentada en la parte delantera Rowena nunca llegó a verle Roy consiguió salvar a Echel de lo que parecía un monstruoso cocodrilo Pero Rowena fue decapitada Fue terrible ver su cabeza en la boca del cocodrilo Más tarde Encontramos su cuerpo cubierto con hojas de plátano Olía muy mal La canoa de Rowena todavía guarda los arañazos del ataque Esta es la barca de Rowena Estas son las marcas de los mordiscos que dejó el cocodrilo Aquí, aquí Y aquí ¿Qué tipo de monstruo puede atravesar la madera sólida? El sospechoso es un cocodrilo de agua salada o marino Son los más grandes de todos los cocodrilos existentes Y suelen alcanzar los 4 o 5 metros de longitud Los cocodrilos marinos suelen preferir el agua dulce Pero pueden vivir en el mar porque pueden expulsar la sal a través de unas glándulas especiales Han recorrido miles de kilómetros a lo largo del océano Para colonizar tierras desde la India hasta Australia El cocodrilo marino ha sido capturado hasta casi su extinción En la mayor parte del sudeste asiático Por su popular y deseada piel Estos cocodrilos tienen además la mordedura más potente del reino animal La marisma de Agusan es uno de los pocos baluartes que quedan en Filipinas Para los cocodrilos marinos Desde 1994 los cocodrilos están muy protegidos en esta área Matar a uno de ellos puede conllevar una pena de 12 años de cárcel Pero las tornas han cambiado Ahora son los humanos los que están siendo cazados Roy Dagas sigue teniendo secuelas del ataque Tenía que los padres de Roguina me culparan de su muerte Y me mataran porque fui yo quien la recogió Con el vil cocodrilo entre ellos Nadie se siente seguro Pero no tienen otro lugar a donde ir El 70% de los habitantes de la zona vive gracias a la pesca No encontraríamos trabajo en la ciudad Porque mi marido es pescador Así que tenemos que quedarnos en la marisma de Agusan No tenemos otra opción La mayoría de los habitantes de las marismas Pertenecen a una etnia minoritaria conocida como los Manobo Viven de acuerdo con sus tradiciones En una de las zonas más pobres de Filipinas Dependen completamente de las marismas para sobrevivir Después de muchos años de coexistencia pacífica La gente de pronto vive atemorizada por los cocodrilos Estamos casi siempre dentro porque tenemos miedo Solo salimos cuando Roy está cerca Solíamos verlos Pero nunca habían atacado a nadie Que ataquen a las personas es algo muy reciente Los aldeanos no pueden cazar al cocodrilo Hasta que el gobierno emita un permiso para ello Ya que los cocodrilos están estrictamente protegidos Mientras tanto los niños van a la escuela Y los hombres tienen que seguir yendo a pescar Para alimentar a sus familias Lago Mijaba 18 de agosto de 2010 El hermano de Roy, Reinaldo Tagas Estaba pescando con su hijo en su lugar favorito de las marismas Justo en la guarida de la bestia Se encontraban pescando sentados en la parte trasera de la canoa Cuando les atacó el monstruoso cocodrilo Los dos contraatacaron Le di con el remo En un lado de la cabeza Después mordió el lateral de la barca Estuvo muy cerca Escaparon para ponerse a salvo Reinaldo evitó a la muerte Es uno de los pocos que han sobrevivido para contar la historia Me doy gracias al señor Por haberme salvado aquella noche Si no sería hombre muerto Más abajo del lago Mijaba Se encuentra el pueblo de San Marcos Cuya población es de 1075 habitantes El pueblo carece de luz eléctrica y de agua potable Es la base principal de los Manobo Incluyendo a la gente que vive en casas flotantes Y se refugian aquí en la época de lluvias Rudy Ayala es el jefe de la tribu en esta área La mayor amenaza para los cocodrilos Es el creciente número de personas Que se están mudando a su territorio Y que compiten con ellos Por la comida y el espacio La competencia por el pescado en el lago Puede ser la causa de que los cocodrilos Busquen nuevas fuentes de alimento En San Marcos han encontrado Un suministro preparado La gente tira la basura al agua Incluyendo restos de animales Se han visto cocodrilos en el río Que recorre el pueblo Rudy establece las leyes La recomendación es sencilla No deben atraer a los cocodrilos Al pueblo con las comidas Parece que funciona No ha habido más ataques En las cercanías de San Marcos Parece que el cocodrilo se está moviendo en otra dirección Se le ha visto a 5 kilómetros al sur del lago Mijaba Y está a punto de matar de nuevo Nueva Era es un pueblo remoto Un poco alejado de la marisma El pequeño arroyo que lo atraviesa Es la única fuente de agua para los 1300 habitantes Un puente de madera de 15 metros Es el único paso seguro para llegar Especialmente ahora que el cocodrilo está en su arroyo Es un largo camino desde casa En el que tienen que nadar por una serie de ríos y arroyos Hasta alcanzar el pueblo desde el lago Mijaba Nueva Era 13 de junio de 2011 El granjero local Daniel Austero Llevaba todo el día trabajando la tierra Después de cenar tenía que salir a pescar Debía hacer doble turno de trabajo Para alimentar a su mujer y a sus 7 hijos No fue muy lejos Iba a pescar cerca del puente Donde su hermana pequeña podía oírle La casa de Daisy tiene vistas al arroyo Aunque era peligroso estar en el arroyo de noche Daniel tenía que ir a pescar Para poder comprar arroz al día siguiente Y dar de comer a su familia Sin saberlo Daisy escuchó los últimos lamentos de su hermano La noche en que Daniel desapareció El pueblo estaba totalmente en calma Hacia las 9 de la noche Sentía como si yo fuera la única que estaba despierta Entonces los perros empezaron a ladrar Y después oí un fuerte chapoteo en el agua Estaba aterrorizada Así que me fui a la cama A la mañana siguiente Uno de nuestros familiares vino a decirme Que Daniel había desaparecido Intentaron encontrar su cuerpo Pero lo único que hallaron de Daniel Fue su barca y su sombrero Esta fotografía es el único recuerdo que tenemos de Daniel Porque justo antes de que lo mataran Se quemó su casa Y se destruyeron todas sus pertenencias Esta era la casa de Daniel Esta era la casa de Daniel cuando se quemó Estaba construyendo otra cuando desapareció La familia de Daniel perdió a un padre e hijo muy querido Que además les abastecía Por supuesto que le echo de menos Es mi hijo Pero quizás era su destino Él era pescador Y quizás ese sea el destino de los pescadores El destino del asesino de Daniel también está escrito El gobierno de Manila finalmente ha emitido un permiso Para capturar al travieso cocodrilo Siempre que sea vivo Solo hay un hombre capaz de realizar esta tarea El legendario Ronnie Sumiller Lleva 20 años cazando cocodrilos molestos Esta será para él la misión más difícil hasta el momento Los familiares de Daniel están deseando enseñarle a Ronnie Donde tuvo lugar el ataque Tengo muchas ganas de que capturen a ese cocodrilo Porque quiero ver si se comió a mi hermano Me da miedo ese cocodrilo tan grande Tenemos mucho miedo Sobre todo porque aquí hay muchos niños Los niños ya no nadan nunca en esta zona Pero corren un gran peligro cada vez que se acercan al arroyo La ribera del río es el lugar preferido de los cocodrilos para cazar Son depredadores acechadores Una estrategia que han perfeccionado a lo largo de millones de años Pueden reducir su ritmo cardíaco a dos latidos por minuto Y permanecer así una hora sumergido sin respirar Esperando a que su presa se posicione en su zona de ataque El asalto es repentino y rápido Pero la muerte puede ser lenta Los dientes de los cocodrilos no están hechos para masticar Sino para mantener agarrada a la presa Mientras utilizan su fuerza bruta para desgarrar a sus presas Giran sobre sí mismos para desmembrar a las presas grandes Con su infame giro de la muerte Las presas pequeñas son despedazadas El plan de Ronnie es utilizar el método preferido de caza del cocodrilo para capturarlo Un trozo de pollo suspendido sobre el agua es una tentación irresistible Se trata de lo siguiente Cuando el cocodrilo atrape esto, saldrá corriendo y esto se cerrará Esto cogerá su mandíbula superior Según la experiencia de Ronnie, es menos probable dañar al cocodrilo con una trampa Es un trabajo difícil Porque tenemos que asegurarnos de atraparlo vivo Ronnie ha colocado a un guarda en un árbol cercano Ahora, se trata de esperar Por la mañana, el cebo ha desaparecido Y la trampa está rota El cocodrilo ha logrado lo imposible Ha partido el cable de acero Y ha escapado El cable se ha partido Creo que se trata de un cocodrilo mucho más grande de lo que imaginábamos Ronnie coloca más trampas Para los aldeanos, es una espera terrorífica Encuentran cada trampa hecha trizas El cocodrilo tiene que ser enorme Después de tres semanas, por fin una de las trampas ha aguantado Esta vez, lo han atrapado Varias decenas de hombres tiran con gran esfuerzo de la cuerda que mantiene atado al cocodrilo La bestia es tan pesada y poderosa Que tardan horas en arrastrarla fuera del agua Está claro que no es un cocodrilo corriente Pero solo se dan cuenta de a lo que se estaban enfrentando Cuando consiguen sacarlo del agua Es inmenso Uno, dos, tres Uno, dos, tres 60 personas trabajan toda la noche para arrastrarlo un kilómetro y medio hasta el pueblo Uno, dos, tres Se trata de casi una tonelada de músculos, fuerza e instinto asesino Según se va extendiendo el rumor de que han atrapado al asesino Se acercan al arroyo más y más personas que quieren verlo Todo el mundo quiere acercarse al enorme animal ahora que se encuentra atado Pero el cocodrilo sigue teniendo ganas de pelea Por un momento los corazones de todos dan un vuelco Solo está atado con cuerdas Y lo más difícil está aún por llegar Tienen que transportar al enorme reptil 11 kilómetros hasta el edificio del parque turístico Que han construido en Consuelo Cerca de la carretera principal El problema es que la carretera que va al parque está situada al otro lado del arroyo Y el único puente que hay es demasiado débil y estrecho Tienen que colocar al cocodrilo asesino en un puente flotante hecho a medida para atravesar el arroyo Finalmente, tras 24 horas de esfuerzo, obtienen la victoria La fiesta continúa hasta bien entrada la noche Por la mañana el monstruo se ha convertido en la atracción principal del ecopark Su estanque iba a ser en principio una piscina para niños Se trata claramente de un macho Y pesa alrededor de los 1040 kilos Los cocodrilos marinos hembra raramente superan los 160 kilos de peso y los 4 metros de longitud Este ejemplar mide más de 6 metros Le han llamado Lolón Lolón podría entrar en el libro Guinness de los récords Por fin pueden verlo bien Pero los aldeanos siguen teniendo sus dudas acerca de si este es el cocodrilo asesino No es este, ¿verdad? No, es demasiado pequeño A la fría luz del día dicen que no importa lo grande que sea este Es muy pequeño para ser el asesino Roy Dagás, que se encontraba con Rowena cuando ésta murió Tiene claro que este no es el cocodrilo que vio aquella noche Quizás sea demasiado tarde para probar que Lolón mató a Rowena hace dos años Pero Daniel Austero desapareció hace solo unos meses ¿Podrían su resto seguir en el estómago de Lolón? Los cocodrilos tragan sin masticar muchos trozos de sus presas como los huesos Tienen el ácido estomacal más potente del reino animal La carne se disuelve en cuestión de días Los huesos en semanas Pero no pueden digerir la queratina Así que los cuernos o el pelo y las uñas humanas Pueden permanecer dentro del cocodrilo durante meses Lo han capturado Pero la gente sigue buscando respuestas desesperadamente No pueden abrir al cocodrilo Pero pueden bombear su estómago Tan pronto como salta la noticia de la captura Ronnie corre de vuelta al pueblo en busca de pruebas Introduce un tubo de plástico largo por la garganta del cocodrilo Después le introduce un cubo de agua tras otro Hasta que el cocodrilo vomita de forma violenta Ronnie no encuentra ningún resto humano El lavado de estómago no es concluyente Es posible que no hayan extraído todo el contenido O que Lolon haya escupido la bola de pelo antes de que lo capturasen También es posible que fuera otro cocodrilo gigante El que matara a Daniel Y que siga ahí fuera La vida vuelve a la normalidad en la isla de Mindanao Pero no es seguro volver al agua Se han vuelto a ver cocodrilos gigantes Incluso tras la captura de Lolon Ronnie Summiler tiene que volver al trabajo Vuelvo para capturar al cocodrilo grande Más grande que Lolon Porque los habitantes están en peligro Lolon pudo haber sido capturado en el arroyo Porque un macho más agresivo le hubiera echado del lago Es una posibilidad aterradora El primer lugar en el que deben buscar es el lago Mijaba En el corazón de las marismas Los cocodrilos de Agusan son tímidos Así que para verlos Lo mejor es hacerlo de noche Vamos a ir al lago Mijaba a mirar Y con suerte veremos cocodrilos grandes Con la ayuda de un guía local Ronnie se aventura hacia el mundo de los cocodrilos A la hora más peligrosa Hasta ahora todos los ataques han tenido lugar de noche Es muy peligroso hacer esto en este lago Por la presencia de cocodrilos grandes Pero utilizando un flash Normalmente no atacan No están solos Hay cientos de cocodrilos a su alrededor Uno de ellos podría ser el gigante asesino En este lago podría haber dos o tres cocodrilos de gran tamaño Podrían ser tan grandes como Lolon De unos seis metros Están viendo muchos cocodrilos de menor tamaño Ronnie avista un posible sospechoso O podría ser tan solo el efecto de la luz Esta es la zona En la que el cocodrilo atacó a Robina Y su barca volcó No quieren ser las próximas víctimas Así que Ronnie pone fin a la noche Más tarde El caso da un nuevo giro Cerca de Nueva Era Parece haberse visto un extraño ejemplar De cocodrilo gigante a plena luz del día Se le escapa por cuestión de horas Hola ¿Han visto al cocodrilo por aquí? Sí, sobre las once de la mañana ¿Y aquí es donde se encontraba su cabeza? Sí, con los hombros por aquí ¿Cómo de grande diría que era su cabeza? Era enorme Y tenía la cabeza abierta así Con un palo Ronnie mide donde estaba la cabeza Para hacer una estimación de la longitud total del cocodrilo Nunca he visto un cocodrilo así Diría que mide unos doce metros Sería un cocodrilo Realmente enorme Incluso a los escépticos Les da miedo imaginarse Que un cocodrilo así Puede andar por ahí suelto Más tarde descubre Que no es la primera vez Que se informa de un cocodrilo De unos doce metros En los alrededores de Nueva Era Hace unos meses Jabbar Abdul vio Como un cocodrilo colosal Acababa con su preciado búfalo de agua O carabao Cuesta imaginar el tipo de cocodrilo Capaz de acabar con uno de estos Un carabao adulto Pesa casi 500 kilos Perder un animal como este Es como perder un tractor Son nuestra vida Los utilizamos para segar los campos Y para transportar troncos Fue una enorme pérdida para mí Porque era el único carabao que tenía El monstruo Arrastró al enorme carabao río abajo Pero se quedó atascado bajo el puente Así que Jabbar pudo ver bien al culpable ¿Y por qué no pudo el cocodrilo Tirar del carabao bajo el puente? El nivel del agua estaba muy alto Así que los pilares del puente Lo bloqueaban ¿Y cuántos cocodrilos había aquí? Dos ¿Dos? ¿Eran de tamaños diferentes? Sí Había uno grande y otro más pequeño De pronto le sorprende con una noticia El pequeño era Lolon ¿Qué tamaño crees que tenía el grande? Yo diría que más o menos Desde este punto Hasta el lado más alejado del puente Vale, vamos a medir eso Parece que en vez de ser un cocodrilo grande Que perseguía a otro hasta el lago Se trataba de dos cocodrilos grandes comiendo juntos Y el segundo era incluso más grande que Lolon Vaya 12 metros Ahora Ronnie sabe que ha habido dos avistamientos De un cocodrilo más largo que Lolon El que han capturado Y no había ningún material en el estómago de Lolon Que lo incriminara Así que el responsable podría ser otro cocodrilo Buenas noticias Un experto se dirige al lugar para medir a Lolon Y ver si puede aspirar a ser el cocodrilo más grande del mundo El doctor Adam Britton es la persona a la que acudir Para añadir un cocodrilo al libro Guinness de los récords Él fue quien certificó el actual récord hace solo unos meses Con 5 metros y medio El Cassius Clay australiano es el cocodrilo capturado más grande del mundo Lolon podría ser más grande Nada puede preparar a Adam para lo que está a punto de ver Aquí está Adam Este es Lolon Así que este es Lolon Sí Dios mío Es gigantesco Vaya es increíble Realmente enorme Creo que es el cocodrilo más grande que he visto nunca Para comprobar si es un récord Guinness Adam tiene que asegurarse de que Lolon se coloque recto y totalmente estirado Pero, ¿cómo se mide a un gigantesco devorador de humanos? Estaría bien poder medir al cocodrilo a lo largo del lomo Con mucho cuidado Voy a inyectarle dos cosas diferentes Una es un relajante muscular Y la otra es palium Así que de hecho, así lo esperamos Estará muy feliz mientras lo medimos En ese estado Lolon corre peligro de sobrecalentarse Así que deben mojarlo con la manguera constantemente Adam nunca ha sedado a un cocodrilo tan grande Así que no sabe cuánto puede tardar en hacerle efecto Primero tiene que conseguir pinchar al monstruoso cocodrilo Adam se acerca peligrosamente al que podría ser el cocodrilo marino más grande visto hasta el momento Ronnie Si puedes vigilarlo Mira, tiene las patas izquierdas hacia atrás Así que está bastante relajado Pero míralo por si hiciera algún gesto Como empezar a levantarse y mover la cabeza ¿Ahora está en una posición relajada? Sí, ahora está en una posición relajada, así Puedo quitarme del medio fácilmente Y si pasa algo iré por ahí Adam tiene unos nervios de acero Pero Lolon le recuerda a quien es el jefe Lo ha sentido Tiene unos músculos muy fuertes Que recorren su cola Y esto es intramuscular Así que voy a pincharle entre dos escamas La piel es muy suave Así que entrará directamente Si tuviera que pincharla ahí sería muy difícil Vale Es como un mosquito grande Vaya, incluso eso ha doblado la aguja Solo porque ha movido la cola La fuerza de los músculos de su cola Han doblado la aguja mientras estaba dentro Después de 30 minutos Lolon sigue sin mostrar ningún signo de sedación Eso está bien Cada vez que se balancea hace que su sangre se bombee Y así el sedante que le hemos puesto Le hará efecto más rápido Los sedantes todavía no le han hecho mucho efecto Y Adam ya le ha inyectado a Lolon todo lo que se atreve a inyectarle Si se pasa podría matarlo Van a tener que cerrarle esas mandíbulas a la fuerza Hay que recordar que este cocodrilo es enorme Pesa muchísimo y tiene mucha fuerza Adam no puede hacerlo solo Necesitará algo de ayuda Para hacer esto vamos a utilizar a seis personas Cuando terminemos tendrá dos cuerdas alrededor de sus mandíbulas Y una persona a cada lado de su cabeza Sujetará fuertemente la cuerda Y yo saltaré sobre su cuello y le bajaré la cabeza Eso será después de ponerle una venda en los ojos Necesito que una persona esté detrás de mí Para ayudarme a mantener el peso sobre su pecho Y dos personas más en las patas traseras Vamos a levantárselas para que no tenga la posibilidad De elevarse con esas dos patas Seguirá teniendo más fuerza que nosotros Porque es un cocodrilo enorme Increíblemente fuerte y poderoso Pero es increíble cuando miras la parte de atrás de su cabeza Le tapas los ojos y le pones un poco de peso ahí Normalmente se rinden Simplemente se sientan ahí diciendo Vale, haz lo que tengas que hacer Crucemos los dedos de todas formas Ronnie busca a cinco voluntarios Tienen que meterse en la piscina con el cocodrilo gigante Y sentarse sobre su cabeza Vale, vamos a probar primero Si los sedantes le han hecho algo más de efecto Solo tócalo suavemente aquí ¿Has visto la forma en la que intenta mover la cabeza? Sin duda ha perdido parte de su fuerza Colocan unas toallas sobre los ojos de Lolón Para que se mantenga tranquilo Vale Madre mía Agarrad sus patas rápidamente Ahora todo el mundo encima Y que alguien le ate las mandíbulas Vale, una vuelta más Está bien Soltadlo Los científicos saben muy poco sobre cocodrilos gigantes Vale, voy a quitarle uno Esta es la primera vez que alguien es capaz de medir uno vivo de más de seis metros de longitud Vale, ¿estáis todos bien? Sí Buen trabajo Estoy acostumbrado a hacer esto Pero en este caso es a una escala superior Es increíble Es como medir a un dinosaurio Es impresionante No estoy acostumbrado a esto 84 84 84 84 mide el interorbital Adam aprovecha esta rara oportunidad para tomar medidas detalladas 255 Realmente son 496 450 ¿Cuánto has dicho? 450 Vale, 450 Por fin, lo que todos esperaban Y ahora el momento de la verdad El doctor Adam Britton va a medir la longitud de Lolón desde el hocico hasta la cola Sí, sí Sí, eso está bien Asegúrate de que esto va recto por la mitad Tiene que ser esta ¿Puede alguien sujetar esto? 6-1-7-0 6-1-7-0 Es el cocodrilo más grande del mundo 6-1-7-0 Es el cocodrilo más grande del mundo No hay más que hablar Lolón mide 6,17 metros de largo Es el cocodrilo vivo más grande conocido Con una diferencia de más de medio metro Es la hora de la foto Ahora que Adam ha declarado un nuevo récord Guinness mundial El tamaño oficial de Lolón es de 6,17 metros Voy a pedir un aplauso para eso Es impresionante ¿Cómo ha podido Lolón crecer tanto? Adam cree que nació para ser grande Y que podría tener hermanos mayores con el mismo ADN de cocodrilo gigante Pero como en los humanos La crianza es igual de importante que la naturaleza Los cocodrilos crecen más cuando son jóvenes Y cualquier tipo de tensión puede reducir ese crecimiento Solamente uno o dos hermanos de cada camada alcanzan ese tamaño Durante sus años de desarrollo Lolón ha tenido que ingerir una gran cantidad de alimento Y habrá tenido varios competidores Además algunas personas de las marismas Lo habrán estresado con su dinamita y sus barcos Adam ya tiene lo que venía buscando Pero terminar el trabajo es casi igual de difícil Todos los de atrás irían hacia atrás hasta el fondo Todo recto Tú el último Después saldré yo y le quitaré la toalla Ahora tenemos que cortar esta cuerda Bueno, esta cinta Todo el mundo preparado para dar marcha atrás Está bien ahí Él está bien Tirad Todo el mundo fuera Vamos, vamos Seguid, seguid Tú también Vale, ahora podéis soltar la cuerda Mientras Lolón sigue un poco atontado Adam no puede resistir la tentación de echarle un vistazo más de cerca a la boca del cocodrilo de 6 metros Posiblemente estas sean las mandíbulas más fuertes del mundo Tiene unos dientes que destruirían cualquier plato Por lo que no es recomendable acercarse demasiado Una de las cosas más interesantes de estos cocodrilos es que la medida y la forma de sus cabezas pueden variar mucho La de Lolón es bastante ancha Es muy interesante Tiene todas estas crestas rugosas que recorren todo su lomo hasta el hocico Pero mira su cabeza y es plana y ancha Y ahora está abriendo los ojos para mirarme Bueno Si me está mirando voy a alejarme un poco Los cocodrilos de agua salada tienen la mordedura más potente de todo el reino animal sin duda Especialmente Lolón Si midiéramos la fuerza de su mordedura sería la más fuerte jamás medida Es increíble Pero para tener una mordedura tan potente Las mandíbulas tienen que ser lo suficientemente fuertes como para que no se hagan añicos al morder algo como una tortuga por ejemplo Y toda la forma de la cabeza del cocodrilo está diseñada para proporcionar esa fuerza Así que está reforzada Si muerde algo No se va a escapar Lo que me recuerda que debería alejarme antes de probar esos músculos yo mismo Lolón ya es oficialmente el cocodrilo más grande del mundo Su recién descubierta celebridad supone un gran avance para la escasa economía de esta comunidad Solo durante los primeros meses les ha hecho ganar 11.000 dólares gracias al turismo También hay una próspera caseta que vende objetos relacionados con Lolón El que fue una vez su enemigo mortal es ahora todo un orgullo Sin embargo sigue sin haber ninguna prueba de que Lolón haya matado a nadie Los ataques posiblemente empezaran porque cada vez hay más gente que se muda al territorio de los cocodrilos Y los cocodrilos son listos Una vez que encuentran el camino para obtener comida fácil Seguirán yendo a ese lugar No se han producido más muertes desde que capturaron a Lolón Aún así no han desaparecido los rumores de la existencia de otro cocodrilo gigante Cuando Adam y Ronnie se hayan ido a casa Los habitantes de la marisma de Agusan seguirán viviendo con miles de cocodrilos a pocos metros de sus casas Han capturado al cocodrilo más grande del mundo Y tienen un estanque preparado para su hermano mayor No importa lo que digan los expertos La gente cree que el verdadero asesino sigue ahí fuera De dos años de terror La marisma de Agusan se encuentra en la isla de Mindanao En el sur de Filipinas Es una zona húmeda casi virgen del tamaño de la ciudad de Chicago En la parte sur se encuentra el lago Mijaba El gigantesco sistema de lagos, ríos y marismas Forman un hábitat ideal para los cocodrilos La gente vive aquí por la misma razón que los cocodrilos La pesca es abundante Algunos han construido casas flotantes sobre el agua Otros habitan las casas que salpican los alrededores de las marismas En la época de lluvias el nivel del agua ya ha entrado a la noche La joven Rowena Ruiz de 11 años Y su amiga Etchel Rodrigo Se dirigían a casa desde la escuela El pescador Roy Dagas iba justo detrás Ninguno de ellos se imaginaba Que estaban siendo observados por un cocodrilo Que estaba a punto de cometer un terrible asesinato Sentada en la parte delantera Rowena nunca llegó a verle Roy consiguió salvar a Etchel de lo que parecía un monstruoso cocodrilo Pero Rowena fue decapitada Fue terrible ver su cabeza en la boca del cocodrilo Sur de Filipinas 3 de septiembre de 2011 Dos años después y a tan solo 5 kilómetros del lugar donde fueron atacadas las dos jóvenes Los aldeanos han capturado a un cocodrilo gigantesco Todos esperan que sea el asesino Luchan durante toda la noche para arrastrarlo de vuelta al pueblo Sigue vivo y con ganas de pelear Sin duda es un animal excepcional Pero la pregunta es ¿Habrán capturado al cocodrilo más grande registrado hasta el momento? ¿Y supondrá por fin el final? Más tarde encontramos su cuerpo cubierto con hojas de plátano Olía muy mal La canoa de Rowena todavía guarda los arañazos del ataque Esta es la barca de Rowena Estas son las marcas de los mordiscos que dejó el cocodrilo Aquí, aquí y aquí ¿Qué tipo de monstruo puede atravesar la madera sólida? El sospechoso es un cocodrilo de agua salada o marino Son los más grandes de todos los cocodrilos existentes Y suelen alcanzar los 4 o 5 metros de longitud Los cocodrilos marinos suelen preferir el agua dulce Pero pueden vivir en el mar porque pueden expulsar la sal a través de unas glándulas especiales Han recorrido miles de de aumentar hasta 4 metros Parece un lugar idílico Pero algo extraño ha ocurrido Durante dos años estas aguas han sido una fuente de misterio y terror Un cocodrilo descomunal asedia a los aldeanos Destripa a sus preciados búfalos de agua delante de sus ojos Atacó a un pescador y a su hijo Y tiró a otro hombre de su barco para comérselo vivo Pero todo empezó con el ataque a las jóvenes estudiantes en el lago Mijaba En el corazón de las marismas Lago Mijaba, 7 de marzo de 2009 Eran las 6 en punto